Sesión Golden Dímelo Yey Soy el seso espeso en la sesión golden El último ojo de Orwell Escondido entre el pecado del hombre Viajando hacia el sur pensando en el norte Cada uno tiene lo que corresponde Yo desde chico que juego en el top ten No ven que mis rimas las innoven, no ven Siempre quisiera ser joven como Benjamín Batón Entra en mis platos detrás mi trato con la letra ingrato Me dijeron que era, era, era trasera Vino el hielo y espero la buena sensación que caiga Suena amarga, la fluidez es letarga Es, es que me carga el alma Y así me entrega, me renueva y me llena de calma La paz, ciencia es ciencia atraída Yo tengo atrás una alma viva Una calma sin más que pensar y decir que El dogma de cada palabra que no hace sobra Son dos cobras Mi, mi flow es como una cobra o una serpiente Guarda el veneno entre el fuego de la mente O entre los dientes No sé si me sientes Cada rima más consecuente Lo escupo directo a la mente No me matan porque yo No es suficiente las balas que tenían para recargar Entra la sabiduría que se entabla En tablas bien largas Palabras puras que recargan Desde chicos que me decían Fran No es por Ana Fran Sino por Frank Kafka Fa, fa Porque me sentía un animal Y ellos una cucaracha Gacha, 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 gacha Tengo la rima pura que despacha Ah, ah Esto ya bien no lo engancha Palabras puras que acá suenan amplias Ah, ay Ellos querían tener la madera Yo traigo mi hacha Se agacha Se vuelve Se envuelve Y se para Igual que todos los problemas Que sin dilema Yo siempre le doy cara Características que suenan muy raras Cada flow que viene siempre ya se emana Ey, ey Semana por semana Estoy con mis panas Generando lana Sin ni un drama Liberándome todo eso Entendiendo todas las palabras El abracadabra Y también todo el peso Eso que recién comienzo Y hasta impugí Toda la mayoría de todos los sesos El modo es un progreso El lodo es muy espeso Para pararme Para, 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 para Atarme Para, 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 para La pareidora, pareidoja Solo pa' sacarme Ah, mira que voy a mirarme La vitamina D Es demasiado gigante Sin parte Parte por parte Reparte El arte Ya sabes Soy un homo sapien Ey Yo controlo solo claves Ey Yo controlo oro y naves Yo controlo tonos graves Ey Ey Lo saco en agudo Y no dudo Que en el ritmo suena más crudo Yo no soy testarudo Llegando a la testa Testrangulo Dres Dres en el micro Dres en el micro Dímelo J Sesión Golden Ok Family Entertainment Teymer Gracias por ver el video.